¡Suscríbete al canal! Y vamos al tema. Oiga, los próximos 30 minutos, présteme atención porque hoy voy a darle 3 de las 7 evidencias más. En total hoy cumpliríamos 5. El domingo pasado vi que alguien dijo, por favor, dígame qué pasajes, porque estos pasajes están profundamente, profundamente, detalladamente y sabiamente seleccionados. Para que tú estés repasándolos todos los días. Es como come y come esto. Es como un tratamiento intensivo de macronutrientes, nutrientes y micronutrientes. Tiene todo para que tú te fortalezcas en esto, porque lo que estamos hablando es toma y tiene tiene un una una. ¿Cómo se llama esto? Cuando tiene como un doble sentido, verdad? Porque es toma en el sentido de agarrar, pero toma en el sentido de tomar, de tomar líquidos. Y eso eso está tanto en el antiguo como en el nuevo. En el antiguo, en Isaías 55, el Señor dijo, vengan, tomen vino y leche sin dinero, gratuitamente. Vengan y tomen vino y leche. Y luego, en el Nuevo Testamento, Jesús dijo, el que toma del agua que yo le daré, saltará de su interior. Una fuente que salta para vida eterna. Y también en la cena del Señor está el concepto de tomar, el que toma mi sangre. Entonces, este concepto de tomar tiene un doble sentido, en el sentido de agarre, posea, de poseer, como 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 Josué, capítulo 18, donde Josué exhorta a a a a las siete tribus. Oiga esto, perdón, si a siete tribus que todavía no habían poseído y le dice, pero ustedes cuándo van a tomar la tierra que el Señor ya nos dio? No, no la habían tomado. Ese pasaje, esa exhortación de Josué, a mí siempre me ha impresionado porque es una estadística. Oiga, siete de cinco, siete de doce no habían tomado la tierra prometida, solo cinco. Eso me indica a mí, si yo proyectara esa estadística al tiempo de hoy, que la mayoría de los creyentes no han tomado lo que es de ellos. Y la invitación de Hebreos, ya lo vimos en Hebreos, Hebreos capítulo cuatro, donde dice venir y confiadamente tomen lo que ustedes ocupen para el momento de socorro que necesitan, que necesitan. Tómenlo confiadamente, entren al trono, no dice de justicia, de condenación, de aquí estoy esperándoles para darles con un bate por la cabeza para partirles la cabeza en mil pedazos. No, 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 señores, no, no. Eso se ha predicado demasiado y no ha generado a esos creyentes poderosos que esperamos que se manifiesten en este tiempo. Pero el creyente poderoso es el que está tomando continuamente. ¿Cómo no te vas a volver poderoso si estás tomando continuamente de él, continuamente? Ahora, ¿cuáles son las evidencias de que estás tomando continuamente de él? Hay siete, mínimo siete. Seguro que hay más, pero yo le voy a dar siete. Uno, evidencias que estás tomando del Padre. Recuerde que nosotros somos, en la gracia, no somos ni siquiera cristocéntricos. Uy, esto le puede sonar feo a alguien, pero aquí yo estoy para guiarte con la verdad. Nosotros somos padrecéntricos. Todo gira alrededor del Padre. Como yo lo sé, por versículos, por Biblia, Jesús mismo dijo, yo soy el camino. O sea, él es el camino. El camino es lo que conduce, no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Yo soy el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Entonces, el objetivo es el Padre. Por eso Jesús mismo decía, cuando ustedes oren, digan así, Padre nuestro. Entonces, nosotros somos padrecéntricos y el camino es Jesús y el poder que tenemos para transitar ese camino y disfrutar todo el mismo espíritu del Padre operando en nosotros y nosotros haciendo la parte que nos toca, tomando. Lo que tengo que hacer es tomar. Eso es todo lo que tengo que hacer. Como en el libro de Esther, que es un libro maravilloso que a mí me gusta, que lo he estudiado muchas veces, donde no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios en el libro de Esther. Sin embargo, es una parábola. Es una parábola de un rey en el capítulo 1 donde dice que el rey hace una fiesta y que pone una regla. Dice, yo voy a hacer una fiesta. Saco los tesoros. Oiga, qué tremendo. Leas el libro de Esther, no es tan grande. Y léelo así, recuerda las palabras mías. Es una parábola en el Antiguo Testamento. Todo el libro es una parábola. Entonces, usted puede ver en Amán, usted puede ver un personaje. En Esther usted puede ver otro personaje. En Agai puede ver otro personaje. Léalo y luego me dice quién es cada personaje. Es toda una parábola. Es casi una obra de teatro. Y entonces, dice en el capítulo 1 que el rey hace una fiesta y dice, voy a sacar vino real de mis tesoros. No vino allá el de caja que se vende en supermercado. No, 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 no. En caja de cartón. No, no, no. Es vino real de las bodegas reales. Voy a tomar y voy a dárselo a todo mundo solo con una ley. La ley, hay solo una ley en la gracia. Oiga esto. Hay solo una ley en la gracia. ¿Cuál es la ley en la gracia? Que a cada uno se le dé de acuerdo a su propia voluntad. Que usted quiere tomar una copita. Tome una copita. Nadie te va a obligar a dos. Pero cuando vayan repartiendo el vino y usted dice, a mí déjeme el tonel entero, déjeme el barril entero. A usted el barril entero porque a cada uno se le da conforme quiera. ¿Qué quieres? Entonces aquí está. No, yo una botellita nada más. Una chiquitita así. Otro lo dice, no, a mí déjeme una, dos litros. También, también. Había solo una ley. Era cada uno tome como quiera. Es la única ley. Y entonces en hebreo se vuelve a repetir donde se dice, venga al trono confiadamente. Aquí no hay límites. ¿Qué ocupas? Para tu momento de necesidad. Para el socorro oportuno, para la intervención oportuna de Dios. ¿Qué es lo que ocupas? Dios es una fuente inagotable. Él es fuente inagotable eternamente y para siempre. No se puede decir así científicamente hablando de que, ah, eso es una fuente inagotable eternamente. Pero de Dios sí podemos decirlo. Es una fuente inagotable, pero eternamente. No hay, nunca te vas a encontrar en un momento donde el padre te va a decir, no me alcanzó. El rey nunca iba a pasar por eso. No alcanzó. No, usted puede pedir y pedir y pedir. Y aún en un caso real, no hay rey que pueda hacer eso porque sí se le acaba. Pero en el de la parábola de Esther, ahí el rey tenía recursos eternos. Con razón, dice la Biblia, para el que cree no hay nada imposible. Para el que cree. ¿Y cómo es que tomamos? Nosotros tomamos, perdónenme, suena un poco rara la expresión, pero nosotros tomamos por la boca de la fe. Eso es lo que hacemos. Tomamos por la boca de la fe. Y por eso confesar es poderosísimo. Porque muestra, no sé si usted ha visto, una persona que está tomada habla demasiado, habla hasta por los codos, decimos nosotros. O bueno, que se te note que estás tomado. Porque están diciéndolo, declarándolo. Porque nosotros tomamos por la boca de la fe. Porque por el oír y el oír viene la palabra. Pero ¿cómo usted oye? Tiene que decirlo con la boca. Parece que ese secreto algunos lo mantienen como mucho secreto. Porque alguno dice, ¿cómo hago yo para oír y oír? Pues hable y hable. Hable y hable. Cuando usted está hablando, voy para cosas grandes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él es mi fuerza y él es mi poder. Diga el débil, fuerte soy. Yo soy fuerte porque Cristo es mi poder. Cristo es mi fortaleza. Yo camino en sabiduría porque él es mi sabiduría. Yo estoy pegado a la rama. Y de la rama tomo savia para dar fruto. Y fruto en abundante. Mi fruto es fruto de una abundancia. Yo camino por fe y camino en el espíritu. Y muestro amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Y contra tales cosas ya no hay ley. Por lo que ahora estoy caminando bajo la gracia. Y en la gracia solo hay una ley. Tomo lo que yo quiera. Nadie va a llegar a decirte. Ningún ángel, ni arcángel, ni Jesús mismo, ni su espíritu propio. Ni el propio espíritu del Padre va a llegar y te va a detener. Y te va a decir. Deja de tomar tanto amor. Deja de tomar tanta bondad. Deja de tomar tanto poder. Deja de tomar. No. Barra libre. Perdóname la expresión. Barra libre en el cielo para ti y para mí. Ya. Si yo no lo disfruto. Ya es asunto tuyo. Ahora. Yo te enseño. Yo te enseño y te enseño bien. Ahora es asunto de que tú lo practiques. Déjeme decirle algo de mi propia estadística. Yo creo que de lo que yo enseño. A todos los que yo he enseñado. A lo largo de muchos años. Más de 40 años. Yo creo que solamente hay un 5% que ha tomado todo lo que yo le he dado. Que no es mío. Es nada más. Yo soy un canal. Un canal de bendición para ti. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué digo yo eso? Porque. ¿A cuánta gente yo le he enseñado esto? Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y son así contados con una mano. 5. 5% que viene y me dice. Wow. ¿Cómo funciona eso? Wow. Lo estoy practicando. Wow. Y el otro es 95. Parece que son sordos. Parece que son ciegos. Parece que están. Perdónenme otra vez la expresión. Son cuadraplégicos espirituales que no se pueden mover. Pero hay otros que están tomando y celebrando y se metieron en la fiesta. Métete en la fiesta y toma. Porque el rey celebró. Ese pasaje. Ese. Ese libro de Esther. Voy a tener que enseñarlo. Porque lo estoy mencionando mucho. Pero ese libro de Esther. Empieza con una fiesta. El tema del libro de Esther. Es una fiesta. Y alguien quiso aguar la fiesta. Pero no le funcionó. ¿Quién era el que quería aguar la fiesta? Le hace el libro de Esther. Hay un personaje que quiso aguar la fiesta. Pero no le sirvió. No fue. No pudo ser el agua fiestas. Porque hay uno que mantiene la fiesta. Y es el padre que nos la ofrece. Y nada más nos dice. Vengan confiadamente. Siete evidencias. Suficiente introducción. Pero es que yo me animo tanto con esto. Porque yo soy el primero que lo disfruto. Y por favor. Abre tus oídos. Para que seas uno de esos. Que ponen por obra. Y no les entra por un oído. Y le sale por el otro. Uno. Continua adoración. El que está tomando del padre. Así perdónenme la expresión. Pero hoy mucho perdón. Estoy pidiendo. Pero es que tengo que ilustrarlo. El que sea así. Tome, 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 tome. Entonces, continua adoración de gratitud. Ya vi todo eso. Le di todos los pasajes. Y usted ya los tiene escritos. Para que usted lea y lea y lea y lea. Y su espíritu se edifique. Y se manifieste que usted está. Pero tomado. Dos. Continua oración. Que usted está tomando del padre. Entonces, hay un medio para estar continuamente tomando del padre. Hay una forma que Dios dispuso para que usted disponga. Hay un vínculo. Hay una comunicación. Hay una red. Y usted tiene que pegarse a la red. La red entre el padre y usted. Y usted y el padre se llama oración. La red. El camino es Jesús. Pero la red es la oración. Así como el wifi. Y usted no lo ve. Pero usted está orando conectado. Usted está conectado a través de la oración. Por eso dijo Pablo. Orar sin cesar. Es el único versículo que yo conozco que tiene esa forma de estructura gramatical. Que dice así. Orar sin cesar. No hay otro versículo. O sea, esa forma de establecerlo. De gramaticalmente. Haber puesto esa expresión así. Tan corta. Tan contundente. Es para darle realce de importancia. Es tan sencillo recordar eso. Es un secretazo. Es un módulo poderosísimo. Que dice orar sin cesar. Que yo ya eso una vez le di un tema de enseñanza. Que se llamaba. Yo soy miembro de la OSC. Oración sin cesar. Miembro de la OSC. Así como miembro de la CIA. Miembro de la KGB. Algo así. Yo soy miembro. Estoy continuamente ahí. He conectado al wifi del cielo. Ya. Suelte un poquito el wifi de las redes sociales. Un poquito no. Suéltelo un montón. Y conéctese a la red. Conéctese a la red de Dios. A través de la oración. Eso. ¿Cómo vas a terminar? Tomado. Vas a terminar. El que toma. Termina tomado. Y. Voy con la número tres. Porque el domingo pasado solo di dos. Voy a intentar dar tres. Continuo gozo. Mire como dice Filipenses. Te lo voy a proyectar. Filipenses capítulo cuatro. Reciclo cuatro. Para nada más confirmar que Hans está ya proyectándomelo. Ahí. Ahí está. Ahí lo tienen. Mire como dice. Usted ni la Biblia tiene que abrir. Aquí se la doy. Mire. Regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo. Regocijados. ¿Vieron la insistencia? Dice. Dos veces. Regocijados. En el mismo versículo. Al principio y al final. Regocijados. En el Señor siempre. Otra vez os digo. Regocijados. Hay. Hay claves poderosísimas aquí. Pero te voy a dar una frase mía. Apúntala. Prohibido desanimarme. Apunta eso. Prohibido desanimarme. Manifiesta dominio propio. Vamos. Manifiesta dominio propio. Escríbame aquí en el chat. Quiero ver quién es el primero que me lo escribe. A ver. Aquí. Por favor. ¿Quién? ¿Quién me lo pone? A ver. Este. Prohibido. Ok. Le ganó. A todo mundo le ganó cata. Regocijados siempre. Prohibido desanimarme. Ahora. Dilo para ti. Vamos. Dígalo con la boca. Yo le dije que uno toma con la boca. Entonces. Dilo. Vamos. Dí. Prohibido. Prohibido desanimarme. Eso yo lo he usado para mí. Mil veces es poco. Por favor. Mil veces es poco. Prohibido desanimarme. Es que cuántas cosas hay. Como dijo Jesús. En el mundo tendréis aflicción. Jesús no vino a engañarnos. Pero confía. Yo he vencido el mundo. Ah. Pero parte de vencer el mundo es que tú tomas de él. Porque él venció el mundo. Entonces. Toma de su victoria. Toma de su victoria. No dice eso romanos. Donde dice. Que nosotros somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Es decir. Yo tomo de él. Por medio del que me amó. Yo tomo. Toma de su victoria. Toma de su victoria. Y una de las formas en que tú manifiestas. Que tomas de su victoria. Es que estás regocijándote. Pero. De vez en cuando. No. No. Regocijaos en el Señor. Siempre. Otra vez os digo regocijaos. Noten ahí el adverbio de tiempo. Siempre. No es. No es que yo me gozo hoy. Y ocasionalmente. Y ocasionalmente cuando me llega el salario. Y porque si no me llega. No me gozo. Ocasionalmente. Cuando el marido. Te dice que te ama. O que te regala una flor. O que. Ahí sí me gozo. O cuando un hijo me abraza. Pero. No. No señores. Mi gozo. No depende de las circunstancias. Mi gozo. Depende. De que en mi interior. Yo tengo vida. Y la vida del Señor. Regocijaos en el Señor. Siempre. Mi gozo. No depende de. De mi exterior. No. No. En mi exterior. Yo más bien proyecto. El gozo que tengo adentro. Ese gozo aquí. Que nada puede vencer. Porque es en el Señor. Y él ya está sentado a la diestra del Padre. Él ya venció. Jesús ya no tiene que vencer nada. Nada más está esperando. Que todo sea puesto a los pies del estrado del Padre. Pero él ya venció. Él es el vencedor del universo. Él es el vencedor de la eternidad. Él es el vencedor. Y está sentado ya en el trono. Ya él es el vencedor posicionado. Está a la diestra del Padre. Y entonces. ¿Cómo yo voy a estar triste y gozoso? Y en esa dicotomía. No. Yo voy a estar. Yo no estoy diciendo que yo no puedo pasar por momentos de tristeza. Pero ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Escritura? Alguno está triste. Haga oración. ¿Por qué? Porque ahí se vuelve a conectar. Alguno está alegre. Cante alabanzas. Ya eso lo vimos. Así que salgo adelante. Salgo adelante. Por favor. Apúntalo ahí. Es que el que está tomando sale adelante. Pero con esta actitud. Regocijados en el Señor siempre. Qué diferente. Hay unos porque parece que están amargado. Amargados en el Señor siempre. Otra vez os digo amargaos. Deprimidos en el Señor siempre. Otra vez os digo deprimidos. Quejaos en el Señor siempre. Otra vez os digo quejaos. No, 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 no dice así. Dice regocijaos. Es algo que yo decido. Por tanto, yo digo prohibido desanimarme. No, no. Yo voy para adelante. Como siempre digo, todo tiene solución. Y cuando a mí la gente me dice, excepto la muerte. Ahí es un momento para evangelizarlo. Para decirle, no, Señor. Hasta la muerte tiene solución. Imagínate. Para nosotros hasta la muerte tiene solución. Entonces, como tú vas a estar desanimado, deprimido. Ahora te voy a decir por qué dice. Atención. Tome nota. Por qué dice. Por qué dice regocijaos en el Señor siempre. Por qué dice regocijaos en el Señor siempre. Porque en el jardín del gozo florece la fe. Pero en el jardín de la tristeza, de la depresión, de la angustia, del afán. Ahí no puede florecer la fe. Y nosotros caminamos por fe. Entonces, ¿cómo vas tú a tener un jardín con preciosas flores y con preciosos resultados? Y con preciosos árboles frutales. Y con preciosos productos de la naturaleza. Si tú estás continuamente amargado, deprimido, resentido, odiando, criticando, murmurando. No, no, no. Regocijaos en el Señor siempre porque en el jardín del gozo. Apunta esto también, por favor. En el jardín del gozo florece la fe. La fe no va a florecer en la sequedad. Del odio, del resentimiento. No, la fe no va a surgir en el terreno sediento de agua que está totalmente quebrado porque está totalmente deshidratado. No, hidrátate en el Señor otra vez con los principios de él, con la palabra de él. Y poniendo tu actitud en marcha y decir, no, prohibido desanimarme. Pero es un asunto de actitud tuya. Que se te vea. Que estás con... Yo a veces me río porque yo uso una frase muchísimo. Apúntala, por favor. Y apúntala porque funciona. Es... Estoy feliz. Es una frase mía. Estoy feliz. Bueno, yo no sé si alguien más la dice. Y si tú la dices y te la apropias, di que es tuya también. Pero yo estoy acostado y digo, estoy feliz. Me levanto a las 3 de la mañana porque necesito ir al baño. Estoy feliz. Me siento en la computadora que voy a hacer algo. Voy a hacer un diseño. Estoy feliz. Como el diseño de acelera que lo hago entre hoy y mañana porque viene acelera en octubre juntándose con D90D. El plan que está guiando aquí Hans con toda la red celular. Entonces, y yo digo, estoy feliz. Estoy feliz. Pero algunos que parece que pasan diciendo, estoy infeliz. Estoy amargado. Estoy resentido. Estoy que me pudro. Estoy que reviento. Estoy que... Vea las confesiones que están. Estoy que exploto. Ojalá que dijeras, estoy que exploto pero de gozo. ¿Verdad? Porque estoy amargado. Estoy enojado. Estoy molesto. Estoy... Por favor. Señor, vea las confesiones que se están diciendo. Entonces, ¿qué? Pasan tomando de eso. Con razón te ves con esa cara. No te ves contento, alegre. Mire, una persona fea, una persona fea y de feria diciendo eso, más feo. En cambio, una persona fea pasa diciendo eso. ¿Hay una gracia en esa persona? ¿Es agradable estar con esa persona fea? ¿Por qué? Porque hay unas cosas más bonitas que superan su fialdad física. Se ven poderosos, se ven amorosos, se ven prudentes, se ven sabios, se ven visionarios, se ven emprendedores, se ven que se comen el mundo, se ven poderosos, se ven fortalecidos, se ven radiantes, se ven iluminados. Entonces, todo eso opaca lo feo que son. Usted con esas orejas, por favor, comience rápido porque si no, peor, peor. En cambio, usted enamora cualquier mujer con todo, vea por dónde me estoy metiendo. Usted hasta enamora a cualquier mujer si se pone, pero con estos consejos que yo le estoy diciendo. Porque usted, feo, y además anda diciendo, estoy molesto, estoy amargado, estoy triste, estoy pobre, estoy resentido. Estoy que siento que ya me muero, me queda poco tiempo de vida. Y apenas tiene, y apenas tiene 60 años y dice que le queda poco tiempo de vida. No, por favor, por favor, se me quieren salir algunas palabras, pero no las digo. Por favor, no haga eso, no, no. Más bien que usted dice, no, yo vigoroso, yo me renuevo y me rejuvenezco como el águila. Yo más bien disfrutando de la sombra del Omnipotente. Yo más bien disfrutando de la gracia del Padre. Yo más bien pidiéndole y él que me da, yo llamando y él que me responde. Yo que busco y él que me da para que encuentre. ¡Wow! Oiga, usted así, ¡oh! Usted así, ¡uy! Le va a caer súper bien al jefe, a ese patrón que usted tiene, amargado. Usted lo va a transformar porque usted va a portarse de esa forma. ¡Wow! Bueno, tengo tanto que decir de cada punto, pero espero que le esté, espero que esté conectándome para que puedas entender mejor lo que trata de decirnos la palabra, no trata, no quiere decirnos la palabra. El otro pasaje, y le dije que les iba a decir tres y ya veo que no, pero no tengo por qué correr. Lo que me interesa es poder edificarte y llegarte así al corazón para que digas, ¡Wow! Aquí no me están maldiciendo ni me están condenando. Están queriendo que yo más bien manifieste todo eso hermoso y lindo del potencial que tengo en Cristo por creación y por redención. Mire cómo dice Romanos, ahí capítulo 15, versículo 13. Esto es tremendo, oiga este, dice, y el Dios de, ¡Wow! Ya solo con empezar sé que no voy a dar tres hoy, es que mire, es que está tan rico esto, dice, y el Dios de esperanza. ¿Cómo es Dios? El Dios de esperanza. La palabra esperanza en el Nuevo Testamento, tú bien, bien, le puedes poner un sinónimo y es visión. El Dios de visión, el Dios de esperanza. ¿Por qué? ¿Qué es esperanza? Pablo dijo, esperanza es algo que uno todavía no ve, pero espera que eso se realice. Eso dijo Pablo en el capítulo 8. Porque la esperanza que se ve, a qué esperar. Entonces, por eso yo saqué de ahí, de ese pasaje, que esperanza se puede sustituir perfectamente con la palabra visión. Y el Dios de visión, os llene de todo gozo y paz en el creer. El creer es hacia el futuro. Tú no crees para atrás. No, lo que pasó ya pasó. Yo creo para mi presente y para mi futuro. Por eso es el Dios de esperanza. Os llene de todo. Y la primera es gozo y paz en el creer. Por eso yo al principio le dije, ¿cómo tomamos? Tomamos por la boca de la fe. Cuando tú comienzas a creer y te posicionas en ese creer, lo primero que se manifiesta es gozo. Y lo segundo es paz. Oigan aquí, ¿cómo yo sé que creo? Apúnteme alguien en el chat de esa pregunta, que te voy a dar la respuesta. ¿Cómo yo sé que creo? Aquí está. Dice, y el Dios de esperanza os llene de todo y gozo y paz en el creer. Cuando tú crees que tienes gozo y paz. Cuando una persona cree en el Señor Jesús, ¿qué es lo primero que tienen? Gozo y segundo, paz. Es que, ¿cómo yo sé que creo? Gozo y paz. Si tú dices que crees y no tienes gozo ni paz, no crees. Tienes el concepto intelectual de creer, pero no tienes la sustancia espiritual de creer. Porque el que ha comido y ha tomado por fe, el que ha comido y tomado por fe, tiene gozo. Ya les dije que hay un continuo gozo cuando usted está tomado. Y este versículo lo confirma. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, lo primero que menciona, y paz en el creer. Y luego dice, para que abundéis en esperanza. Esperanza, es decir, futuro. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Mire quién nos asiste. O sea, Dios mismo por su Espíritu, pero dice, para que abundéis en esperanza. Cuando alguien, cuando alguien cree, es que cuando tú tomas del Dios de esperanza, ¿qué tienes? Abundante esperanza. Cuando tú tomas del Dios de la salud, ¿qué tienes? Salud. Cuando tú tomas del Dios del gozo, ¿qué tienes? Pues gozo. Cuando tú tomas del Dios de gracia, ¿qué tienes? Gracia. Bueno, este versículo lo dice muy claro. El Dios de esperanza, versículo 13. ¿Y qué va a hacer? Que tú termines siendo abundante en esperanza por el Espíritu Santo. Pero recuerde, recuerde. Es hacia el futuro. Esperanza es hacia el futuro. ¿Y cómo yo enfrento el futuro? Con gozo y paz. ¿Por qué? ¿Por qué creo y por qué creo? Porque mi Dios es un Dios que me da visión hacia el futuro y me dice, wow, esto es para ti. Lo prometo y esto va a ocurrir para ti. Y entonces inmediatamente gozo y paz y me renuevo y no ando diciendo, es que yo no sé, mi futuro es incierto. Yo no sé qué va a ser de mí. Yo sí sé qué va a ser de mí. Madre de los que estamos en Cristo sabemos, pero los que no, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás disfrutando de ese gozo y de esa paz? Vuelve otra vez a tomar, vuelve a tomar, vuelve a tomar. Que Dios es bueno contigo. Dios es bueno. Dios no es malo. Dios no está viendo a ver cómo te pone un chuzo eléctrico. ¿Cómo te pone un cable eléctrico ahí en el trasero para electrocutarte y que quedes peinado punk? No, no, Dios no es ese. ¿De dónde sacaste esa idea? De mí no. Él es bueno para siempre, su misericordia, el bien y la misericordia. A mí me siguen todos los días de mi vida. Él es mi pastor. Nada me falta. El Salmo 23 lo tradujeron mal porque lo traducen en, lo traducen en pasado. No, 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 no. O como una posibilidad de futuro. No, 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 no. No, el hebreo no tiene futuro, el tiempo futuro. El hebreo tiene presente y pasado. Ya lo ve como consumado, presente y pasado. Entonces, ¿cómo se leería? No es el Señor es mi pastor, nada me faltará. No, así está mal leído, está mal traducido. Bien traducido es Yahweh es mi pastor. Nada me falta. Y veo un paso más allá. Nada me faltó como viendo la película terminada de mi vida. Nada me faltó. Wow. Así se lee el Salmo 23. Pero bueno, eso es gozo. Déjeme por lo menos entrar al punto 2 porque les dije que 3 y me engolociné. Engolociné, pero es que esto es tan tremendo. Espero que hayas tomado nota de algunas cosas que te estoy diciendo. Pero voy al punto 3. Punto 4, perdón, porque primero continúa adoración. Segundo continúa adoración. Tercero, continuo gozo. Y ahora el 4. Continúa fortaleza. Wow. Como vea cuánta gente vive hoy en estrés. ¿Qué quiere decir en estrés? Que están débiles. 90% de la gente estresada. 90% de la gente sufriendo ciclos depresivos. Tienen debilidad corporal, debilidad moral, debilidad física, debilidad intelectual, debilidad espiritual. 90% de la gente. Debilidad financiera. O sea, si hay alguna palabra que puede describir el estado humano fuera de Cristo es debilidad. Escúchame bien lo que te voy a decir. Fuera de Cristo el estado humano es debilidad. Por eso Joel 3.10 dice, diga al débil fuerte soy. Y por eso Filipenses 4.13, ¿cómo dice? Véanlo, ustedes lo conocen, pero déjeme proyectarlo. Mírenlo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo mismo está diciendo es que fuera de Cristo lo que hay es debilidad. Y tú lo sabes y hasta lo puedes, lo puedes ahora contemplar mejor y ahora ser más consciente y atacarlo. Porque dice, wow, ¿verdad? Yo estaba más bien en un estado de debilidad. Lo cual demuestra que no he estado tomando lo suficiente. Porque lo que dice la Escritura es todo lo puedo en tomando, tomando, en adentro, en es adentro. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Solo créalo. Y mire lo que dice Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, en la tierra, para que os dé, para que os dé, tome, nada más tome, porque él da para que os dé. Dice, conforme a las riquezas de su gloria, el rey de la parábola de Esther, diciendo, abrí los tesoros reales, ahora con esta ley, cada uno tome lo que quiera para que os dé. Yo les doy, pero conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que ni más ni menos habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y de conocer el amor de Cristo para que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, alza la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos amén. A mí me impresiona cuando Pablo escribe porque yo siento que Pablo a veces como que entraban automático directamente desde el trono y comenzaba a escribir y escribir que uno dice, pero ¿qué dijo? Es que dijo tantas cosas y tantas cosas, pero tan sublimes y tan, 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 tan poderosas, pero ¿vieron lo que dice? Estoy en el punto del poder. Dice, dice otra vez, porque tal vez lo leí tan rápido que no, no lo, no lo, no lo captaste. Pero déjame ir solamente al versículo 16 para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, no hay límites, el ser fortalecidos con poder, con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, ¿cómo me estás diciendo a mí? Por favor, es que yo soy tan débil. Es que estás confesando eso, está tomando. Mire, a mí, voy a decirle algo. Yo sé que esto suena extremo, pero algunos me conocen como extremista, pero me ha funcionado muy bien. Algunos me han dicho, es que usted no es realista. Le digo, prefiero no ser realista como usted, que solamente está diciendo, no me alcanza, estoy pobre, estoy arruinado, estoy enfermo y yo más bien voy a la realidad de la palabra donde dice por sus llagas yo fui curado. Y para mí es la salud, desde la planta de mis pies hasta la coronilla de mi cabeza. Ya Cristo llevó mis enfermedades, entonces, ¿por qué? Si él las llevó en su cuerpo, ¿por qué yo las voy a llevar en mi cuerpo? No, en uno o en otro cuerpo, pero en el mío no. En el de Jesús, él llevó las enfermedades mías. Así que me paro y por eso me han dicho que yo no soy realista. Entonces, es como ser no realista. No, no, esa es una palabra muy, muy como un antifaz, como una máscara. Tú no eres realista, tú eres fatalista. Ah, se parece, pero no es lo mismo. Tú eres fatalista. En cambio, yo sí soy realista porque camino en la realidad de la promesa de Dios, porque Dios, cuando promete, es igual que la verdad. Eso ya se los he enseñado mil veces. Las promesas de Dios son igual, igual a la verdad. En cambio, cuando un hombre promete, eso es una posibilidad. Pero cuando Dios promete, eso no es una posibilidad. Eso es verdad. Eso es punto y se acabó. Punto y final. Café con tamal. Así que estoy hoy muy dicharachero. Pero bueno, es para que usted me lo haga. Vea qué tremendo. Es que es ser fortalecido con las, con la, con el poder de la riqueza de su gloria en mi hombre interior. Entonces, ¿cómo va a estar diciendo? Estoy tan débil. Cualquier cosita. Es que yo veo, veo cualquier cosa y ya me caigo. Yo no puedo superar este vicio, no puedo superar este mal hábito, no puedo superar esto. Es que yo soy tan débil para la droga, débil para el alcohol, débil para enojarme, débil para explotar, débil para la ira, débil para la murmuración, débil para, para el chisme, débil. Yo soy tan débil. Por favor, diga al débil fuerte soy. Párate ahí. Párate ahí. Fuerte, fuerte. Fuerte. Él nos da que seamos fortalecidos con las riquezas de su gloria. Entonces, si Él nos da eso, ¿cuál es la parte tuya? Tomarlo y declararlo. Soy fuerte. En mi hombre interior yo soy fuerte y se manifiesta afuera. Yo por eso hablo mucho de mi interior, porque eso no es un concepto de, de, de neurociencias. Es un concepto bíblico totalmente. Totalmente. Mire cómo dice, voy a ir terminando, 2 Corintios 12, 9. Dice, y me ha dicho el Señor a Pablo, y me ha dicho, bástate mi gracia suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No estoy negando que hay momentos de ataques de debilidad, pero no es para vivir en la debilidad. Es más bien para, para yo tomar del Padre y salir adelante. Porque para, para ti, tu destino no es quedarte en el valle de sombra de muerte. El destino tuyo es la cumbre de gloria. Y Él estará conmigo en el valle de sombra, pero guiándome para llegar a dónde. Y viviré por largos días en la casa de mi Padre, y el bien y la misericordia se manifestarán todos los días nuevos sobre mí. Es que algunos se quedaron, se quedaron en el valle. No, no, no leyeron hasta el versículo 6 de, 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 Salmo 23. Mire cómo dice, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Cuando venga la debilidad no la voy a confesar, no. ¿Qué voy a confesar? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es decir, en este momento de debilidad, Dios se va a glorificar y yo voy a ver cómo se manifiesta el poder de Dios en mi vida. Ve, no se quedó en el valle de la sombra de muerte acariciando huesos del cementerio de su alma. No, más bien dice, guau, yo salgo aquí adelante y venzo y veo cómo Dios está conmigo. Y en ese mismo versículo donde dice, diga el débil fuerte soy, es donde también dice que convertimos los asadones en, en espadas. Y más bien me levanto a pelear. Es que tú eres un conquistador. Por favor, dilo, yo soy un conquistador. Dilo, yo soy un conquistador, pero un débil que conquista, que va a conquistar. Diga, yo soy un conquistador. ¿Por qué? Porque yo me fortalezco en el poder de su gloria, con las riquezas de su gloria. Soy fortalecido, no tengo límites para yo fortalecerme. Y miren lo que dice para terminar este punto número 4, Efesios 6, 10, para terminar así como un broche de oro este punto 4. Y me quedan tres. Uy, pero la última, la número 7. Y quisiera decirla hoy, pero voy en orden. Así que termino en la 4 hoy. Por lo demás, hermanos míos, vea cómo termina Pablo, porque estoy en el capítulo 6 de Efesios, el último capítulo de Efesios, que es la iglesia más madura del Nuevo Testamento. Y entonces él les dice, por lo demás, hermanos míos, cuando dice por lo demás, es decir, vean, ya les he hablado de tanto. Les he hablado de guerra espiritual, les he hablado de huestes celestiales, les he hablado de familia, les he hablado de el que está sentado a la diestra del Padre, les he hablado de que ustedes son bendecidos con toda bendición espiritual, les he hablado de armas de justicia, les he hablado de sabiduría, de todo eso Efesios. Pero dice, vean, termino con esto. Ya es como poniéndola cereza en el pastel. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que si terminara Efesios ahí, este sería un final extraordinario. Sin embargo, agrega más, por supuesto, todo el tema de la guerra espiritual, donde habla de mi victoria. Pero, pero, ¿por qué dice por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, el poder de su fuerza? Porque estamos en una batalla y en guerra avisada no muere soldado. ¿Y usted qué creyó? ¿Que era Jardín de Rosas? No, pasaremos por valles de sombra de muerte, pero no nos quedaremos ahí. Pasaremos por fuego, pero no nos quemaremos. Pasaremos por agua, pero no nos ahogaremos. Pasaremos por el mundo donde hay aflicción, pero no, pero floreceremos como la palmera. Así que, y daremos fruto abundante como el, como la higuera. Me quedó de, 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 de verso, ¿verdad? Ah, daremos fruto como la palmera, daremos fruto aún en los tiempos difíciles como la palmera, y tan abundante como, como la, la, la vid verdadera. ¡Wow! Entonces, óigame, por favor, por favor, aquí no me, no me están engañando. Aquí dice, después de fortaleceos en el Señor, y el poder de su fuerza dice, vestido de toda la armadura de Dios, para poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, es, apunte esto, es imperante necesidad, se lo digo despacio para que lo escriban, imperante necesidad estar fortalecidos, es imperante necesidad estar fuertes, ¿por qué? Porque hay acechanzas en el mundo que vivimos, hay aflicciones en el mundo que vivimos, hay valles en el, de, de sombra de muerte en el mundo que vivimos, todavía no está redimido este mundo, esta tierra todavía no ha sido liberada, la creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios, eso no ha llegado todavía, así que entonces es imperante que estés fuerte, es imperante, es que ya no es, no es opcional, no, yo quiero sentirme débil, no, si usted débil, usted es blanco fácil para el diablo, para las circunstancias, para la carne, para, para los vientos que se levanten contra ti, usted es blanco fácil, pero usted fortalecido, no señor, usted vence desde su interior, en su hombre interior fortalecido, con la riqueza de su gloria, usted vence afuera lo que sea, hasta el diablo mismo resistir al diablo, y huirá de vosotros, aquí está hablando de una batalla, no para decir que yo termino esclavo, y termino siendo la víctima de esta batalla, no, está hablándose de la batalla para decirme, que yo debo terminar como el conquistador, y como el vencedor en esta batalla, yo soy más que vencedor, pero por eso es que necesito estar fuerte, ¿por qué no adoras por debilidad? ¿por qué no adoras por debilidad? ¿por qué no caminas en gozo por debilidad? mire qué importante es este punto número 4, que justo está en el centro, de todo lo que estoy hablando, porque es el punto número 4, y luego vamos con el 5, 6, 7, pero eso va a ser el próximo domingo, espero que, wow, esto te esté volando la cabeza, y a tomar, querida comunidad kingdom, kingdom, perdón, ya estoy hablando mal, porque los que estamos tomados, a veces hablamos así, por favor, a tomar, por favor, a tomar, barra libre, a tomar, dígame quién va a tomar, dígame quién, póngame ahí, yo, yo voy a tomar y tomar y tomar y tomar, ¿quién te va a impedir eso? El único eres tú, porque el padre más bien dice, vengan, vengan, vengan a mí, vengan, vengan, y yo, al buen entendedor, pocas palabras, André. Buenos días, qué bueno aquí, aquí, aquí estamos tomando, y vamos a seguir tomando, porque vieras que yo les quiero contar, este, estaba hablando con mi mamá, y bueno, yo le dejé a ella, el negocio que hace un tiempo les comenté, del restaurante, ella ahí está con, con el negocio, y ella estaba hablando con dos de las personas que trabajan, en el restaurante, y ella les decía, una de ellas es cubana, ¿verdad? Y ella les decía, estoy orando, porque Dios mande más clientes, porque Dios, haga crecer las finanzas del negocio, y esta persona, la, esta muchacha que es cubana, le dice, este, pero doña Maris, ¿por qué usted mete a Dios en asuntos de dinero? Si Dios no se mete en esas cosas, entonces, mi mamá, de una vez le repartió Biblia, ¿verdad? Y le dijo, no, vea, la Biblia dice esto, dice lo otro, dice aquí, dice allá, este, hay cosas que activan esas bendiciones, como el diezmar, el ofrendar y los votos, pero, bueno, mi mamá me contaba sorprendida, ¿verdad? De la mentalidad de ella, y al final hasta le dijo, no, entonces ya yo, yo voy a comenzar a orar y a pedirle a Dios por dinero, yo pensé que eso no se podía. Ahora bien, hay que entender el contexto, ¿verdad? Es una persona que viene de un país en escasez, un país en necesidad, un país que está oprimido, por eso ella precisamente no toma, porque ella viene de, en su mentalidad, ella dice, lo que tengo para tomar es muy poco, porque así es en Cuba, ¿verdad? El gobierno les da un poquito al pueblo, y con ese poquito tienen que administrar durante todo el mes, entonces, ahorita que estamos con esta serie acerca de tomar, nosotros tomamos de acuerdo de quien vengan las cosas, en este caso ella creía que podía tomar muy poquito, porque ignoraba los principios de la palabra de Dios, pero nosotros podemos tomar riquezas, porque vea lo que dice la Biblia en Deuteronomio 8, 17 y 18, dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído a esta riqueza, si no acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, ojo, él te da, o sea, ya Dios nos dio, a nosotros nada más nos toca tomar, la Biblia dice que él nos da el poder para hacer las riquezas, y este mismo versículo nos dice que Dios se involucra en el asunto de las finanzas, a veces nosotros por ignorancia estamos viviendo en pobreza, estamos viviendo en una escasez, porque me gustaba mucho algo que nos decía nuestro pastor, verdad, en la reunión presencial, este, Dios no da de acuerdo a lo que nosotros seamos, Dios da de acuerdo a lo que él es, y él es próspero, entonces él tiene mucho para darnos, y nosotros estamos tomando poco, es porque nosotros estamos tomando de acuerdo a lo que nosotros somos, pero hoy tenemos que cambiar nuestra mentalidad acerca de Dios, acerca de las finanzas, porque claro que Dios sí está interesado en nuestras finanzas, porque no hay padre que quiera ver mal a sus hijos, entonces yo creo que también nosotros tenemos que involucrar a Dios en nuestras finanzas, y uno de esos principios es el dar, cuando usted ofrenda, cuando usted diezma, hay cosas que se desatan en su vida, hay bendiciones que vienen para usted, porque claro, si usted está involucrando a Dios, usted le está dando a Dios, él se va a involucrar en sus finanzas, de hecho me encanta este versículo que dice, cuando estés bendecido, no digas vea lo que he logrado a través del poder de mi mano, y que tu corazón no se enaltezca, sino que más bien recuerdes, que ha sido Jehová el que te dio el poder para hacer las riquezas, entonces, esta es una mañana, donde yo quiero que usted cambie la mentalidad, de entre Dios y el dinero, porque Dios no tiene problemas con el dinero, Dios no tiene problemas con el darle, a veces el que tiene el problema somos nosotros a la hora de tomar, entonces, hoy tome lo que es suyo, tome esa bendición, y actíbelo con una ofrenda, con un diezmo, ahí está en pantallas, los números de cuenta, el simple, el script, las cuentas, y van, no hay excusas, usted puede hacerlo ahí, sencillo, desde la comodidad de su casa, y en esta mañana, yo quiero que usted involucre a Dios, en sus finanzas, porque estoy seguro, que él ya, es más, ya lo dice la Biblia, él nos dio el poder para hacer las riquezas, así que vaya, hágalas, usted ya tiene el poder, ya tomó, ya tomamos de la palabra, ahora tome esta parte, que usted tiene el poder para hacer las riquezas. Pastor. Ahora sí, ahora sí, sí, así es lo que, como decía el Pastor André, y tenemos, Dios nos ha dado el poder, ah bueno, aquí está el Pastor, Pastor, ahora sí. Sí, sí, perdón, perdón, me metí ahí, es que me gustó muchísimo lo que decía André, de, de, cómo, cómo fue educada esa, esa muchacha, fue educada, por eso necesitamos aprender, ella fue educada, en la miseria, entonces, este poquito, y ve a ver cómo usted sale adelante, Dios no dice este poquito, Dios dice, mi, mis recursos reales, mi bodega real, está abierta, tome lo que quiera, que, que, que es diferente, y ahora, tenemos que aceptar, esta educación, de Dios, para nuestras vidas, que, que tremendo, por cierto, este, dejando el tema ahora, bueno, ahí están las cuentas, ya y todo, este, pero, por cierto, este, Pastor André, repita conmigo, Yahweh, Yahweh, ahora diga siete veces Yahweh, no es broma, yo sé que tú eres muy obediente, ¿verdad? Gracias a Dios, por los pastores que Dios me ha dado, ok, Hans. Bueno, muchas gracias, pastores, hemos, ha sido una semana, una, una mañana super edificada, y bueno, desde la semana pasada, que nuestra, nuestra, la reunión de, de, de líderes, arrancamos con mucha energía, y especialmente, porque arrancamos, un desafío, de 90D, recuerde líderes, que estamos en el desafío, de 90D, estamos fortaleciendo nuestras células, en todos los sentidos, en todos los sentidos, en fruto, en educación, en cuando hablo de educación, hablo de discipulado, la palabra de Dios, nos ha dado un mandato aquí, y nos ha dado un mandato, todos los, a todos los creyentes, a todos los cristianos, cuando nuestro Señor, este, le mandó, a sus apóstoles, y les dijo, id, y hacer discípulos, bueno, eso, es para nosotros también, esa es una, un mandato para nosotros, y nosotros en Kingdom, lo hacemos fortaleciendo, nuestras células, estamos en un plan, 90D, de 90D, ayer tuvimos una, muy buena reunión, con los, con los nuevos, de los últimos, tres meses, más de 50 personas, estuvieron conectadas, y fue, una bendición, preguntas, presentamos cosas, del ministerio, en nuestra reunión, Open Kingdom, una reunión, trimestral, que tendremos, que, que bueno eso, Hans, que bueno, te felicito, es un esfuerzo de red celular, para, para, para nuevos, para nuevos, igual, tremendo eso, te felicito, 50 personas conectadas, fortalecidas, wow, tremendo, si, estuvieron líderes, estuvo el pastor Esteban, anunciando lo que es, la acelera fundamentos, que la acelera fundamentos, es una academia, de formación, de principios, de la fe, donde se les enseña, que, a, a, cómo leer la biblia, cómo orar, principios de la palabra, la fe, la gracia, que tanto, que tanto predicamos, a veces la religiosidad, envuelve a muchas personas, y, y las mantienen, esa religiosidad, y nosotros, predicamos la gracia, ahí enseñamos la gracia, y bueno, para los que no, es, eh, saben de esta fecha, o no estuvieron ayer, el próximo, martes primero de octubre, arranca nuestra acelera, fundamentos, martes primero de octubre, pasaremos más información, como decía el pastor, estamos haciendo ahí, está haciendo diseños, etcétera, etcétera, pero bueno, estuvo también, eh, Pablo hablando, de hablar, mencionando cosas de la célula, estuvo también, eh, pastor, están motivando cumbres, eh, estuvo también Catalina Calderón, motivando cumbres nuevas, pero ahorita vamos a ver esto, recordarles, estamos en semana de pesca celular, kingdom, tenemos que planificar, tenemos que trabajar, animar a otros, y que nuestras células, sean fortalecidas, en esta semana, con nuevos, con nuevas personas, con personas que pasarán, del reino de las tinieblas, al reino de la luz, eso es lo que Dios, nos llamó, y eso es en lo que trabajamos, así que, planifica ahora, contacta, e invita, en esta semana, vienen nuestras cumbres, de nuevos comienzos, lo decía ayer, se les presentó esto, de los nuevos, de los nuevos, curiosamente, algunos nuevos, no sabían, entonces, hay un, que hacer un trabajo ahí, eh, minucioso, pastores, libres, porque esto lo venimos anunciando, hace quince días, explicamos que es una cumbre, porque algunos de ellos, evidentemente, nunca han ido, ni siquiera alguna, tal vez de otra iglesia, algún retiro espiritual, al nada, decía una, una mujer que ayer escribió, dice, no, nunca ha ido a nada, estoy lista, y le dimos toda la información ahí, en vivo, veintiséis y veintisiete de octubre, cumbre de mujeres, las Catalina, ahí, estarán coordinando Catalina Calderón, y Catalina, Catalina Mora, qué buenas líderes, qué buenas líderes, con todo el equipo de cumbres, y con el equipo de guías, ahí, este, trabajando para esa cumbre del, veintiséis y veintisiete de octubre, más información, puede contactar a su líder, o escribirnos un mensaje, a través de Facebook, de Facebook, aquí, con mensaje privado, o Instagram, hombres, será el treinta y primero de diciembre, Pastor André, y usted es uno de los coordinadores, ¿verdad Paz? Este, cómo está todo para esa cumbre, cómo, cómo se están preparando, ayer estuvo el Pastor Esteban, y hoy está usted por acá. Bueno, estamos trabajando muy duro, y bueno, hay muy buen tiempo, realmente, y para todos los líderes que están conectados, hemos sacado ahí, este, costos, ¿verdad? Y si usted comienza a trabajar desde ya, esa cumbre, sale facilito, así, por quincena, que comencemos a abonar desde ya, en el tema de, de dineros, pero también estamos trabajando muy fuertes, incluso, vamos a, a poner, este, en las próximas reuniones de domingo, queremos poner un stand ahí, para, vamos a hacer varias cositas diferentes, para esta cumbre, y pues, hay mucho tiempo, y lo estamos trabajando, eso sí, desde ya, entonces, que no esperemos a última hora, eso es una mala maña, un mal hábito que tenemos los ticos, ¿verdad? Esperar a, a que falten 15 días para correr, no, no, si estamos, ya, ya está, André, ya está el nombre de esa cumbre, porque el de mujeres, yo ya lo tengo, ¿verdad? ¿de hombres? No, señores, bueno, primeramente, tenemos que presentarles, ya las propuestas que tenemos, a la directora de cumbres, este, que es la pastora Maribel, ¿verdad? Para que ya se lo, lo más rápido posible, porque hay emoción, de que va a estar buenísimo eso, y fe, vamos a decir eso, no hay fe. Así es, así es, bueno, con todo, ya saben, a esta cumbre, matricularse, líderes, cuanto antes, cuanto antes, como decía el pastor André, no esperar a lo último, ¿verdad? Y eso empieza, desde el liderazgo, trabajando esta parte, que es importantísimo, importantísima, planificando, recordarles, confiadamente, siete evidencias, a partir de mañana, esta serie, que nos está transformando, poderosamente, recuerden nuestras redes sociales, Iglesia Kingdom, Iglesia Kingdom, en YouTube, Iglesia Kingdom, en Facebook, y en Instagram, Iglesia Celular Kingdom, para que usted nos, nos siga, y esté, más que informado, de todo lo que, de todo lo que, de todo lo que, lanzamos a través de nuestras redes, y de las distintas fechas que tenemos, dice aquí, por aquí, el pastor Enrique, que quiero decir algo, bueno, este es mes de cumpleañeros, ¿verdad? este, bueno, mi hija Luciana, hoy cumple veintidós días de nacida, ve, no se compara, a los cercanos, veinte años, que va a cumplir el pastor Enrique, ¿verdad? No se compara, la pastora Erika, y el pastor Olman, cumplieron durante esta semana, así que, muy feliz cumpleaños, a mis consiervos, pastora Erika, pastora Olman, que cumplieron esta semana, así que usted, felicítelos ahí, motivos, bendígalos, el pastor Enrique, el catorce, si no me equivoco, y el pastor Jonathan, el veintinueve de este mes, también, veintinueve, veintiocho, veintinueve, creo que es veintinueve, ¿verdad? Pastor ahí, yo creo que es veintinueve, imagínense, cuatro cumpleañeros en septiembre, decían los médicos ahí, cuando estábamos con Luciana en el hospital, que septiembre es el mes donde es de, ¿cómo dicen? Alta demanda en los hospitales, ¿verdad? Se duplican turnos, porque diciembre, ¿verdad? Noviembre, diciembre, bueno, tremendos, somos gente de florecer, dice el pastor Enrique, y haremos fruto en todo tiempo, hay que estar fuertes en él, dice Marta, es imperante, necesidad estar fortalecidos, así es, dice Caterin Mora, no soy blanco fácil para el diablo, no estoy más que, yo estoy más que fortalecida, en las riquezas de su gloria, dice Caterin, Giovanna dice, pastor, es cierto todo lo que dices, wow, siento directo todo en el corazón, dice Giovanna, bueno, y cómo no, cuando se predica la palabra, verdad, con revelación, con un espíritu correcto, Catalina dice, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, y en salud, así como prospera tu álbum, cuando recuerde ese poderoso pasaje, Ingrid Chávez dice, para cerrar, buenos días pastores, una palabra de mucha edificación, hoy había amanecido con un ánimo bajo, pero al escuchar esta palabra, me reactivé, y me fortalece increíblemente, saludos, y bendiciones, Ingrid desde Coronado, aquí en Costa Rica, bueno, por eso líderes, hay que seguir invitando, motivando a otros a que se conecten, porque alguien puede estar pasando una situación, y cómo no, puede necesitar una palabra de aliento, una palabra de motivación, para que sean fortalecidos integralmente, pastor. Bueno, hablando de cumpleañeros, mañana tengo mi célula, y mi célula va a ser de celebración de pasado, presente y futuro. Sí, el pastor Esteban también, el pastor Esteban Díaz, me acordé ahorita, vale que lo digo, pastor Esteban Díaz, también cumple en este mes. Cinco de mi célula, cinco, cumplen en septiembre, y mañana tenemos célula, de, de, en la casa, de, lindísimo, allá, en la casa de Maribel, es, es una experiencia, este, como, como decía aquel cantante, es una experiencia espiritual, ¿verdad? Este, ir a la casa de Maribel, y además, con, con el amor que ella tiene, que se le sale por los poros, como nos atiende, como nos recibe, y estar allá con Johnny, su esposo, disfrutando, en Atenas, vamos a estar mañana, a las siete de la noche, en mi célula, así que, mañana la haremos presencial, y la disfrutaremos en grande, celebrando cumpleaños, pasados, presentes, y futuros, mañana, para que ninguno falte, y todos los pastores, es la célula pastoral, que les guiamos a ustedes, y mañana, oren por nosotros, por favor, pero yo, no me quiero ir, sin terminar de orar por ti, estás aquí por primera vez, espero que sí, todavía estés conectado, por eso yo animo mucho, a todo Kingdom, para que inviten, y que estén con ellos, hasta el final, y que tú estés, hasta el final, estaba mirando aquí, y el contador, y ya no son los mismos, que estaban hace ratito, no, no, porque al final, hacemos el llamado, debía ser los juez de la palabra, pero se me fue, pero no quiero terminar, porque usted sabe, que todos los domingos, yo voy a orar, para que alguien reciba al Señor, tu tarea es traerlos, yo los edifico, y hago el llamado, para que hoy disfruten de la vida, y dan abundancia, si estás aquí por primera vez, y nunca habías recibido, a Jesús como Señor y Salvador, y se le recibe una vez, y para siempre, él no entra, y en la noche se me sale, y al día siguiente, tengo que volverlo a recibir, no, él entra, para siempre, ya sabes, todo lo que he hablado, que pasa, tú necesitas estar fortalecido, porque si no, el mundo, como una planadora, pasa por encima tuyo, y te destruye, pero fortalecido no, y donde está esa fortaleza, en él, en él, y vas a experimentar, gozo y poder en el creer, ahora vas a creer, y estas dos cosas, van a explotar en ti, gozo y creer, por favor, repite esta oración, conmigo, Hans, puedes hacerme un favor, este, repite tú, después de mí, para que vayas tú, con ellos, repitiendo, este, Hans, ahí, está en el estudio, y, que se me hizo, no, ahí está, si me oíste, ok, entonces, por favor, tú vas repitiendo, después de mí, ahí, no, 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 no sale en la cámara, pero levántame el dedito, yo te estoy viendo en el estudio, ok, perfecto, repita, por favor, después de mí, tú que estás por primera vez, di, Señor Jesús, Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz, gracias por morir por mí en la cruz, todo por el amor que me tienes, todo por el amor que me tienes, hoy creo, hoy creo, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Señor, no hay nadie con la autoridad que tiene Él, no hay nadie con la autoridad que tiene Él, Él es el Señor, Él es el Señor, y lo acepto como mi Salvador, y lo acepto como mi Salvador, murió en la cruz por mí, murió en la cruz por mí, para que yo no sea condenado por el pecado, para que yo no sea condenado por el pecado, sino que tenga vida eterna, sino que tenga vida eterna, y todas las consecuencias que vinieron de eso, y todas las consecuencias que vinieron de eso, como la salud, como la salud, como ser libre de todo dolor, como ser libre de todo dolor, y vencer toda aflicción en el mundo, y vencer toda aflicción en el mundo, hoy declaro que soy hijo, hija de Dios, eternamente y para siempre, hoy declaro que soy hijo de Dios, eternamente y para siempre, en el nombre de Jesús, amén, en el nombre de Jesús, amén, te felicito, hiciste esa oración, por favor, escríbenos por privado, y alguien de mi equipo, te va a contactar, Dios es bueno para siempre, su misericordia, esta semana, sigue tomando y tomando y tomando, y que se te note, por las evidencias que hemos hablado, de que estás tomando, y entre eso, esta semana, algo bueno te pasa, ¡Woo! ¡Woo! Conéctate, conéctate, King of Manai, todos los domingos a las 10 a.m.